A ver, calma, calma, ¿cómo fue eso? Vaya, camarón. Cuéntenos la... Pero ponga primero el video. No, pero, Alejandra, explícanos. No, 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 chones. Ahorita vamos a hacer una actuación épica. Vaya. No, 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 no. Vamos a ver, ya que es suyo. Vamos a hacer una actuación épica. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tiene la verdad! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Será que te cargó suerte mucho? ¿Ya queda en el oído? Mejor que yo también le busque y le busque y solo lo único que le da, una vez que no se escuchaba nada. ¡Ya entendí! ¡Yo soy la Bessi y vos sos el seco! Vaya, explíquenlo para mí. ¡Proba! ¡Uno, dos, tres! Dele, ¿puedo usar el seco? Pero normal y natural. Mi amorcito. Mi amorcito, estoy preocupada porque no tenemos más dinero. Yo también, mi amor, porque estamos aquí en Estados Unidos. Bien estático a todos. Y eso nos va a ayudar. Fíjate que tú eres lo más lindo que me ha pasado en la vida. Gracias, mi amor, gracias. Ya te vas a trabajar, ¿no? ¿Qué? ¡Besos! 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 ¿No te vas a trabajar, mi amor? ¡Besos! ¡Besos! ¡Besos papi chugar! A ver si ya se despertó el mejor amigo de mi amigo, el mejor amigo de mi novio. Lo voy a acostar a la cama. ¿Qué? Vaya garza. ¡Besos papi chugar! El compañero. ¡Besos papi chugar! ¡Besos papi chugar! El compañero. Ya llegué y te quiero mostrar todo esto que puede ser tuyo. La garza no es bueno. Por favor no te vas a dar eso. ¡Ay! Yo sé que tú quieres todo esto. ¿En serio por favor? Ya te diga. ¡No vosotros! Ya me las vas a pagar. Traer algo de comida para que no me quieras. ¿Oíste? la uña en el bolado y yo iba desangrando la uña solamente me la limpie y a darle como sea y seguí la sed y aguantando el dolor y más que el seco la estresó demasiado porque no pasaba de ninguna la verdad que hasta pena aunque aunque hubieran dado sin malas la joana le hubiera hecho mejor literal las cuatro porque pero pero será que sólo como usted garza jocelyn ahora si vamos mejorando mire vamos mejorando se nota un cambio a usted que el día por favor y ahora ahora sí que le parece qué es lo que quiero ver así como comprenda que ella acaba de llegar y no trajo ropa suficiente como voy acá en las cuatro series que fue elegido como la mira usted garza como la mira usted bolito usted el primero que usted es armando que bien que le hecho el ojo como la vez armando armando entonces como la propia de vestidas y o vestida como venía el primero que iba en orden Fátima 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 A ver, patrón a vos, desgraciada, no yo Para andar en todo esto trabajando hola fátima qué tal cómo le va la necesitamos aquí ahora no se haga la magia ya con la escobita ya aquí la monitor ahora 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 no hay niños que cuidar no hay nada que hacer los perritos los perritos no más le ponen la comidita por ahí no se preocupe hoy la vamos a probar aquí la necesitamos vaya entonces entonces este lo que empezamos hablando de si necesitas mejorar ya de verdad no grites normal sin gritar te vas a merecer una parranda pero yo no tenía culpa porque ese día yo estaba actuando yo no andaba bien de la uña pero también que estaba grabando y que eran chele obviamente que tenía que haber corregido pero 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 este armando a las estas alturas cree que la vez y le tiene que estar diciendo cómo tiene que hacer las cosas supuestamente supuestamente llamando al armando y él aquí y yo ya me fue llamarle y por eso escuchaba la misma bulla no está fumada está re fumada pues sí compañero ajá entonces armando cree usted que sea necesario estarle diciendo a la vez y solo porque está actuando con el chele yo siento que no porque si ella sabe en el rol que anda tendría que saber cómo desempeñar por ejemplo hija ahí vos crees que a la gente que va a ver eso le importa como desde el dedo el dedo el dedo el dedo no lo tiene en la boca también si ella lo estaba haciendo mal porque no lo corrigió no lo hacía vaya su vida exacto no se esperaba el chele me tenía que corregir a mí no porque a veces cuando ella está haciendo si gana por eso le podría hacer compromiso y ella no era el dedo verdad no no era el dedo ese día la chicle empezó grabando esa serie pero ahí estaba el chele también no grabé ese día no 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 yo no grabé esa serie yo no grabé esa serie yo no grabé esa serie va que te maquillaste así a la rápida va porque qué porque te mira otra cara la ceja diferente no 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 mira a ver porque no hace lo que hizo la jocelyn que se pintó la ceja por un mes no 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 programa una semana dura po no 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 ¿Usted sabe hacerlas? Sí, yo me las hago Ah, entonces no es que va a un saludo de 10 y todo eso Ah, espere, entonces Pregunta Jocelyn ¿Qué dones tiene usted? ¿Qué dotes o dones? ¿Dotes ya le estamos viendo ahí? ¿Pero dones? ¿Dones? Yo no voy al salón ¿No va al salón? Yo sí Ya me he hecho uñas acrílicas yo sola Maquillar sola La ceja sola El pelo sola Cortarse el pelo sola Todo lo hace el pelo O sea que en otras palabras Usted se satisface sola también Deja satisfacción de cómo se mira ¿Le gusta verse bien siempre?